Víctor Hugo Lozano Poveda, representante del PAN ante el Consejo Electoral, apeló la ética y valores personales de la presidenta consejera, Marielena Achachasaf, para que considere dejar el cargo por su parentesco con el oficial mayor de gobierno, Roberto Rodríguez Achachasaf. En respuesta, Marielena Achachas dijo que no es la primera vez que está en una situación similar, pues antes le pasó con otros primos que fueron candidatos del PRI y del PAN y siempre te puso su imparcialidad. Los consejeros electorales salieron en defensa de su compañera presidenta, al puntualizar que la dijeron por su profesionalismo y trayectoria principalmente. La presidenta reconoció la preocupación del PAN por la ciudadanía, dijo que le parece perfecto, pues es su labor y lo toma en cuenta, porque tiene los mismos intereses, pero pidió respeto. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.